Hola a todos, soy Frankie Martín de la película Si yo fuera rico y quería invitaros el sábado 28 de diciembre a las 12 de la mañana al estadio El Rayo Vallecano, al partido Artistas contra Famosos que organiza mi amigo Ricci Castellanos 0,0 Ricci, a beneficio de la Fundación Provis Fútbol por una buena causa. Vamos a estar innumerables compañeros, actores, artistas, cantantes, toreros, de todo, todo buena gente y todos jugando al fútbol por una buena causa para echarnos unas risas y celebrar la Navidad como se merece. Sábado 12 de la mañana al estadio El Rayo Vallecano, la entrada 5 euritos para donar a la Fundación Provis. Un abrazo muy grande, Frankie Martín, nos vemos el sábado.